¿Cómo está la calle Canaria en Playa Blanca? Como podéis ver, van a que vemos obras por todos lados sin terminar, los ladrillos abandonados, todo lleno de hierba, no cabe duda una acera que para las personas menos válidas va a ser un caos porque no pueden ni siquiera pasar, para todos esos padres que van con sus carritos con los niños tampoco porque está totalmente abandonado. Nosotros desde Ciudadanos Yaisa queremos urgentemente que el ayuntamiento o los organismos que tengan competencia en esta obra que busquen una solución urgentemente. Creo que el pueblo de Playa Blanca, sus vecinos, sus turistas y en general todos los visitantes no se merece tener un pueblo como este, abandonado totalmente. Por eso pedimos desde Ciudadanos Yaisa totalmente que se vuelquen en buscar una solución urgente a este tema porque creo sinceramente que el municipio de Yaisa, concretamente Playa Blanca, se merece lo mejor de lo mejor. Queremos hacer un municipio turístico de calidad, pero para eso también es verdad que necesitamos el apoyo de todos ustedes. Por eso estamos aquí, denunciando porque queremos un pueblo como Playa Blanca, totalmente turístico, que sea lo mejor de lo mejor.